Ya ve, se dan cuenta, se dan cuenta Pero no me he dicho De firme, pero vos Ya ve No te has enterado, no te has enterado, ¿no? Oye, mano, es que yo su carita, mano ¿Sabes que es lo que no me vacila? Sí, pero que no me vacila, es que es muy alta, mano ¿No viste si es que era altaza? Era altaza, altaza, es eso, weón Era de tu tamaño, weón No, es alto ¿Qué vas a ofrecer? Uf, rico Hoy están en el de tener un físico de mierda, ¿no? Me voy a comprar ropa, gordo Es un polo ¿Hoy día va a ser, ahorita? Ahorita, weón ¿Vas a salir hoy día? Habla, pide gota ¿Cuál es el juego, pe? Vamos, me habla Voy a comprarme un polo No, quiero un polo, nomás Uy, no, mero, ¿qué está haciendo? ¡Chaca! ¿Qué cosa? No, mero, mero, tú me haces ver o te das cuenta ¿Qué pasa? Mero, mero, mero Para que este paquero se leone, a mí me gusta grande Me gusta bien gruesa Oye, estamos mal ahí También es grueso, estamos mal ahí Estamos mal ahí Estamos mal vos, mero, estamos mal ahí ¿Te gusta? Estamos mal ahí Estamos mal ahí Me gusta bien gruesa, estamos mal ¿Te gusta Quintecas? Te gusta, Quintecas, te ha dicho Estamos mal ahí ¡En la calle! ¡Estamos mal! ¿Por qué? ¡Hola! ¡Aquí está! ¡Roxania! ¡Por qué! ¡Dile a la amistad Roxani! ¡Dile a la amistad Roxani! ¡Dile a la chaca! ¡No le digas! ¡No le digas a todas las nuevas amiguitas! Bueno te lo juro que Chaca si está... Un tono si se le perrea, Chaca si se le perrea ¡No al respeto Chaca! ¡Necesito que abras esas nalgas o voto a Sustento y Cirilo a la calle de nuevo! Que ricos labios que tienes yo, el ganso, según Don't the Kick Por Dios, ya Roxy, tú sí debes cachar rico, no como la laica gorda No te gusta Es que es un jugador, ¿no? Ya, dime que soy feo, really, que no te gusto Todo mi James, bebé Me encanta, no me gustó, no me gustó Me encantó, lo voy a poner, ¿eh? Ese es mi gordo Ese es mi gordo Ese es tu gordo Ese es tu bodoque Ese es mi gordo Ese es mi ñoño, ese es mi ñoño No me gustó, me encantó Está comiendo carne Bueno, si te gustó, estamos bien Si me gustó, estamos bien, dice Báilale Báilale en vivo, chaca, ahí, lejuela, lejuela Y te caes muy guapo, dice Y te caes muy guapo Algo al fondo, recógelo, no lo vayas a pisar Crie, por favor, sale el mensaje Es verdad Si te ha caído algo Va a recogértelo Uy, mira Va a recoger ¿Puedes leer, Dios mío santo? ¿Dónde se te ha caído? Ahí, ahí se te cayó al piso ¿Aquí? Sí ¿Se te cayó, chaca? ¿Aquí? Ahí, ahí, ahí Ahí ¡Uy! ¿Dónde se te ha caído? ¡Ahí! El gordo siempre tiene su ropa Así que vas a recoger Todo el día va a recoger Todo el día vas a recoger su ropa Bueno, pero que esa chica la puede tener gruesa igual No, ni gruesa ni chica Dios mío Libre ¿Estás solito? ¡Ay! ¿Estás solito, Quintecas? Sí, sí, sí Sí, 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 mierda Todo que escribe Oye La casa sola La casa sola No me gusta la canción Tiene casita sola ¿Puede responder algo, por favor? ¡Ah, le gordo! Te hablo, te hablo por ejemplo Mira, mírame ¿Quién? ¡Goto! Hay que jugar, gordo Ahí te entró ¡Oh, le he cagado, chaca, weón! ¡Goto! Vas a jugar, supongo A esta de gotita Que voy a armar Estoy con resaca Y encima me he pajeado, weón Me duele la cabeza ¡Jajaja! ¡Joder, Pé, mano! ¿Qué estás nerfeado, dice? ¡Eh, Pé, Pé, te lo goto! ¿Con qué te has masturbado? ¡Pé, no me das que cagarme en la cabeza! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, madre! ¡Cuidado, cuidado! Yo con la que estás de hablar, ¿no? ¿De qué? ¡Nada, weón! Ya, vos te escuchas Me vas a jugar, ¿no? Esa partida ¡Nada, weón! ¿Estás resaltado y estás masturbado? ¡Sí, weón! ¡Cala, weón! Siento que estoy que me chorreo, weón ¡Ya, pego! Una partidita Demasiado, weón ¡Una partidita! ¡Una partidita! ¡Vamos, mierda! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡El entrenamiento no puede ser suficiente, weón! De verdad, mi última energota de energía Le voy a botar ahorita En un pajazo, weón ¡Ay, weón, escúchame! ¿Qué tal, leyer? ¿Cómo va? ¿Ponete bien? ¡Bee! ¡Oh, escúchame! ¿Qué te quería decir? ¿No quieres jugar en la liga, weón? Hoy día, hoy día no te vas a jafato No, es que le voy a cagar De verdad, de verdad De verdad, le voy a cagar ¿Es peruana? Sí ¿El último, dices? ¿Quieres el último? El último velecito ya Para que vea el Goto Mira el Goto Ya Escógeme una canción Una canción Para que mire el Goto, ¿no? Mira, ¿qué canción tienes que bailar? ¿Qué canción tienes que bailar, gente? La última canción ¿Qué cochinol? No, no, cochinola Cochinola Ahí sola, ahí sola Ahí sola, ahí sola Ahí sola Hay que decir No, no, no No, no ¿Va a bailar? ¿Va a bailar? Ay, Dios mío Manada de carne Sí, chaval Ay, Dios mío Yo me caché a la flaca de Smash Qué rico Comen tan muevas Esos imbéciles Me querían banearlo ¿Por qué no lo bane? Vos la ponía seriamente Vos la ponía por Instagram Para que lo banees Esos imbéciles ¿Quiénes los viewers? Sí, escúchame Ella sigue el mejor de la raza Yo no lo tomé Bueno, no puedo hablar, gorda Paja me ha cagado ¿Qué pajeas tú, güero? No sé, güero Eso es algo momentáneo ¿No vas a streamear hoy día, vos, no? He iba a streamear, pero No sé Estoy con el mood bajo ¿Qué pajeas tú, güero? ¿Qué pajeas tú, güero? A las 10 de la mañana, creo que yo digo ¿Qué pajeas tú, güero? A las 10 de la mañana No te abro A mí me dijeron Chaka Hasta que la sigues Me dijeron No, 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 no Sí, sí A ver, ¿sabes qué? Dicen que el voto se iba a ir Y de la nada lo volteó Y volvió, güero Porque es el voto se iba a ir Salgo no Jamavá Entonces, ¿por qué? O sea, creo que me gusta Dios Porque es muy alta Pero... ¿Qué cuánto me es? Más alta que yo Debe ser 1.72 22, 23 por ahí, 22. La cita. Pero baila bien, ah? Mira la cita, mira la cita. Es que es mejor, es que es la mejor parte. Ah, ya sabes su coreografía, ya? Yo me sé todo, ya paro todo el día ahí. Me toqué en mi cama, estoy viendo, no, 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 no. Goto, tienes que jugar. No, no me caes el baile, por favor, me voy a hacer que la vuelta. Ayán, gotito. Gotito, tienes que jugar, mano. Me falta un cuadro, por favor. Yo deje el togota, weón, estamos en baile aquí. No vas a decir eso, goto, tú eres el goto, weón. No puedes decir eso, brother. Por favor. Me acuerdo de ese goto que decía que quería llegar al International otra vez, weón. Solo te voy a decir que haz todo, abuelo, ahorita, cuando hablas mi stream, por favor, no abras. Abre, abuelo. Goto, por favor. Abuelo, se abre mi stream. Goto, vuelve, por favor. Si miras mi stream por 5 segundos, te abro 5 subs. Habla. No, Benjamín, está viendo un replay ahorita en la escena de gordo. Estamos viendo un replay analizando. Abuelo, a ver cómo devolver Neto. No lo hago. El Network, por favor. Ahí está, ahí está, ahí está. Goto, no lo hagas, vengo de futuro. Yo, por favor. Yo creo que, Iván, ahí, ese carrito llega a hits. Goto. Goto, por favor. Goto, no lo hagas, mano. Ah, mierda, 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 mierda. No, déjeme ver replay, tío, de verdad, ya. No lo hagas, por favor. Estamos analizando un Dota, güey, ahorita que ha pasado. No, 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 no. Estamos viendo, estamos dando una analizada. No, mira. Ahí, ahí eso que critica la segunda, güey. Fue, vamos, mira. No, no. Yo no muerdo, no muerdo. Oye, quiere que le hable, por mí yo soy tímido. No pinta, no te quise, no, no, mi vida. Oye, ese gordo me da risa, oye. Ah, eso sí es tímido, vi. Ya, gordo, escúchame, dame tu guitarra y yo le voy a hablar. De verdad, ya, mucho gusto. Esa es, creo, esa es, esa es. Te pongo mister en el que sabe. Esa es. ¿Verdad? Ah. Yo le hablo de tu vista. Me da miedo hablar con mujeres. Me da miedo hablar con mujeres. Gordo, pero tú tienes mi edad no, gordo, o eres menor o mayor. Ah, tú eres mayor que yo por un poquito. Y ella cuando se accione. ¿Qué más quieres que me quite? Eh, me da miedo hablar con mujeres. Ah, lo imbécil. ¿Cómo te va a dar miedo? Mira. Decime la caché ahí. ¡Gordo! Escucha, escucha. Un poco femenina, ¿vale? Sí. 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 Sí.